¡Suscríbete al canal! Sin embargo, desde el oficialismo se ha rechazado, el propio fiscal general Tarek William Saak se ha mostrado en contra de la reincorporación al TIAR. Sería bueno porque estamos conversando esta noche con Rosario Orellana, especialista en la materia internacional, cuando Venezuela se salió del TIAR ya que se está solicitando en estos momentos la reincorporación a este mecanismo de asistencia recíproca. Fue 2012, 2013 y también se retiraron Nicaragua, se retiró Bolivia y pues los miembros del ALBA pues, todos estos miembros del ALBA. También es oportuno recordar que ya Cuba estaba fuera. El TIAR, originalmente el TIAR lo aprobaron 22 países y 9 de los integrantes de la OEA no lo ratificaron. Y esos países fueron, que eso viene al caso por muchas cosas dentro de la OEA, los 9 que no los ratificaron son fundamentalmente países caribeños de habla inglesa y sabemos cuál ha sido la posición de esos países dentro de la OEA. Pues además, hubo mucha influencia y la creación del llamado ALBA y todo lo que tiene que ver con el Caricono y Petrocaribe, por supuesto. Ahora, una vez que se produzca la reincorporación de Venezuela al TIAR, que pasa por supuesto por el tema de la Asamblea Nacional, ya está en primera discusión, tendría que ir a una segunda discusión. Bueno, ¿qué debe darse, suponiendo que ya estuviéramos reincorporados al TIAR? ¿Cuál deben ser los pasos para solicitar su aplicación en el caso Venezuela? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿A dónde debe ir? Se convoca lo que se llama, y para eso se necesitan, la mitad de los países, porque el quórum para deliberar es equivalente al quórum para decidir. Hoy día, los integrantes del TIAR son como 17, hay 17 o 18, 17 según las cuentas, en la lista de los países que firmaron el protocolo de reforma y que lo ratificaron o no, aparecen 21 países. O sea que ha ido, esa es la diferencia entre los que se retiraron. Y recordemos que cuando se crea el TIAR, hay algunos países, por ejemplo, Belice adquirió su independencia de Gran Bretaña en 1981, creo. Entonces, la cantidad de países que firmaron el TIAR, lo hubieren o no ratificado, que suscribieron el TIAR originalmente, por supuesto que es menor a los hoy países miembros, porque puede haber habido otro país también caribeño que se haya, así como Belice, que se haya, digamos, obtenido su libertad. Sé de Belice, pero no puedo afirmarle cuál otro. Y de los países que están actualmente dentro del mecanismo del TIAR, ¿cuál es su posición con Venezuela? ¿Es mayoría a favor del gobierno de Nicolás Maduro o mayoría a favor de Juan Guaidó y la oposición venezolana? Lo primero es muy interesante y muy pertinente, porque inclusive para convocar lo que llaman el mecanismo de consulta en el documento, en el instrumento, en el TIAR, en el tratado, es en realidad la reunión de cancilleres, ¿no? De cancilleres de los miembros del TIAR, de los miembros actuales del TIAR. Para eso ya se necesita la voluntad, puede pedirlo Venezuela o puede pedirlo quien sea, pero para que se llegue a convocar se necesita ya el quórum de por lo menos la mitad de los países, ¿no? Ahí están Argentina, entre otros, Brasil, está Chile, está Colombia, está Perú. Ecuador se retiró también del TIAR en su momento como parte del ALBA. O sea, está el grupo de Lima. Parece que está el grupo de Lima. ¿Cómo está ahí la proporción? Parece favorable, pero ha llegado el momento, hay que entender qué es lo que se quiere, qué es lo que se pide con obligación del TIAR. Porque si son las sanciones que prevé el TIAR, no es directamente el uso de la fuerza, a lo contrario, lo que prevé primero son todas estas cosas usuales en diplomacia, porque recordemos que el TIAR lo que quiere es solución pacífica de las controversias, ¿verdad? Entonces, suspensión de embajadores, suspensión de relaciones diplomáticas, suspensión de relaciones económicas, suspensión de comunicaciones y, al final, el uso de la fuerza. Es decir, más sanciones, más alejamiento de Venezuela en el contexto internacional es lo primero que prevé este tratado. Sí, pero en realidad, ¿quién quiere la guerra? Nadie quiere la guerra, nosotros nos queremos la guerra. Y nadie quiere asociarse a ese hecho y, sobre todo, que en el caso del TIAR, si es para su aplicación... Pero lo contempla, por supuesto, ¿no? Sí, pero lo que se cree, y esa es un poco una confusión, es que al mencionar uso de la fuerza, ya el TIAR es para el uso de la fuerza. Claro. Y la gente, además, toma precaución. Estamos conversando esta noche con Rosario Orellana, exvicecanciller, especialista en todo el área internacional, sobre el TIAR. Nos vamos a la pausa y ya venimos.